¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán. ¡Le salvaré! ¡Vamos Floppy! ¡Tenemos que salvar a Boody! ¡Salvaramos a Boody! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡El peligro! ¡Body está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Lleva a Boody! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos Boody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo Boody! ¡Pobre Boody! ¡Pobre Boody! ¡Aguanta Boody! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Body está congelado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos Boody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡Apúrenos! ¡Oh no! ¡Body está congelado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Escapa como puedas! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Body está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir este terrible sufrimiento! ¡Body! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Súper a hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Es que vengan a Boody! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejad a Boody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Body, amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejad de espada! ¡Dejad de vivir! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya ha quedado poco, campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Body está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Boody! ¡Escapa! ¡Escapa, Boody! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Boody! ¡No puede escapar! ¡Está encarnado! ¡Boody! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Toma! ¡Era bomba pastillas de goma! ¡No! ¡Aguanta! ¡Por favor! ¡Rompe! ¡No! ¡Que nadie empujere a nadie con él! ¡Este es mejor! ¡No puede ser! ¡Body están en problemas! ¡Madre mía! ¡Hibido a la máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan declarar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y bolpes! ¡Y bolpes! ¡Molpes! ¡Pombe, por favor! ¡Aguardo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una increíble máquina nueva! ¡No, por favor, Woody! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo dejes a trapar! ¡Por favor! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir, Woody! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejad a Woody! ¡Tenquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Woody! ¡Toma, Gerota! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Badje! ¡Body está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Woody! ¡Salva a Woody! ¡Salva a Woody! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué haces! ¡Vamos, Woody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo, Woody! ¡Pobre Woody! ¡Pobre Woody! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Body está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Woody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Body está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Escapa como puedas! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Body está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Body, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Él es muy poderoso! ¡Él es muy poderoso! ¡No! ¡Es que déjame con Woody! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Dejame a Woody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Déjale! ¡Va! ¡Dejale vivir! ¡Body! 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 ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya que eres poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos esta! ¡Oh, no! ¡Body! ¡Oh, no! ¡Body está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Woody! ¡Escapa! ¡Escapa, Woody! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Body aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodere a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Body está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar los emisiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Body, por favor! ¡Haztadlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Body! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo que te atrapa! ¡Por favor! ¡Body! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Body! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No me oigas! ¡No te has despegado! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Dejate a Boody tranquilo! ¡Por favor, salva a Woody! ¡Salvalde, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Woody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo, Woody? ¡Pobre Woody! ¡Pobre Woody! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Body está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Woody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Body está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Body está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Body! ¡Body, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Es que déjame con Woody! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡Por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Déjame a Woody tranquilo! ¡Pero qué ha hecho! ¡Body, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejarle! ¡Va a dejarle vivir! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedas poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de ésta! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Woody de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Body sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Woody de las temibles máquinas, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito. ¡Te mando un besito!